Hola a todos chiques, bienvenides a un... Ay, Gaby, no te rías, se ríe de mí. Bienvenides a un nuevo video. Yo soy Lupe Victoria y esto es... Citadina. ¿Por qué? Estamos en el fin de semana de Pascua. Pascueril, por eso les estoy hablando. Está medio torcido esto. Les estoy hablando como si estuviésemos en una misa. ¿Qué les voy a contar, amigues? Hoy es sábado, 16 de abril, 17, no sabemos bien qué sábado es. Pero estamos en el fin de semana de Pascua. Ustedes van a estar viendo este video mañana domingo, que es el día de Pascua. Pero acá en Argentina, y asumo que en muchas partes del mundo, no sé, estoy asumiendo desde la ignorancia. Tengo unas ojeras. Bueno, asumo que en otras partes del mundo también debe ser Pascua. Pero acá en Argentina, jueves es no elaborable, con lo cual yo no elaboré, pero hay gente que trabaja. Y el viernes es el feriado, el viernes es la posta, lo que va. Y tenemos cuatro días libres quienes somos afortunados y privilegiados. En el día de ayer, viernes santo, nos dispusimos con mi grupo de amigas a viajar, a hacer una escapadita rápida a un lugar que se llama Carmen de Areco. Bueno, me tengo que poner para filmar esto porque mi cámara está andando como el ojete mismo. Pero les quería contar que, además de esta destrucción que estoy manejando, se encuentra a 139 kilómetros de la capital federal, Carmen de Areco, que es donde fuimos ayer con mis amigas. Estuvimos recorriendo, vimos una performance, una performance de una crucifixión. O sea, una locura. Así que, los voy a dejar con el video que, nada, espero que esté divertido o no, no lo sé. Y después les voy a hacer el análisis de qué me pareció Carmen de Areco y qué me pareció el lugar donde fuimos a comer. ¿Quién te va a decir que no puede ser la única? ¿Se va? ¿Se escapa o no? Nah, bueno, por ahí no te ve. No, le ladra a todo lo que existe. Eso también sí. Bueno, chavo, te quedas. Bueno, chavos, te venían. ¿Te gustan naranjas algunas que otras? ¿Qué onda Carmen? Acá con Carmen nos salimos una vez. ¿Qué onda Carmen? Hay que buscar, hay que buscar la información. Parece ser que este busto es Carmen. Es muy no binario este pueblo. Bueno, no hice intro, pero estamos en Carmen de Patagón. No, no es Carmen de Patagón, es esto. ¿Hasta dónde miro? Allá. Hacen que sepa que tiene que salir Carmen, ¿eh? ¿Pantiste? Claro, no es Carmen. ¿Vos te sacaste la foto de la foto? No es foto, es filmación, amiga. Es mi video y tú, saludá. Estamos en Carmen de Areco. Yo pensé que era una mina. Será? Ah, es un chabón. Este sería Carmen. Nosotras pensamos que era una mujer, pero bueno. Así que bueno, vamos a pasear un poco por este pelucho hermoso. Ay, no, no puedo creer eso. Ay, no, no puedo creer eso. Pero ¿cómo fue ese? Nosotras pensando que era la tía de Antonio, boluda. El señor del mundo, boluda. Yo decía que era la tía. O algún familiar, alguna... Un tía lejana. Sí, está dando 30, a mí. Bueno, ¿cuántos kilómetros hicimos, Julieta? 140. 140 kilómetros para llegar acá. 39 para ser más exactos. Desde Capital. Desde Capital. Así que vamos a recorrer este pueblito. Me hace acordar mucho a San Antonio de Areco. Claro, cuidado. Porque te voy a mentir. Pero bueno. Ay, le sacaron la nariz. Ay, es como Voldemort. Le sacaron... Le sacaron la nariz. Le sacamos. Pasando. No sabemos dónde vamos a ir Estamos recorriendo el pueblo Se nota que es muy feriado Eso sí Bueno, como ven Es como Todo casi todo No me acuerdo mucho Como cualquier pueblito de Buenos Aires Todo es Bajito No hay edificios Y nada, estamos dando una vueltita Ay, basta Qué denso los perros Amor, ¿qué va a estar pasando? Está muy quito el día Está fresquito Pero hay salsito ¿Qué hace Pipi? Se está sacando Una foto angelada Bueno, cada uno tiene las alas donde puede Que nadie me dio donde poner las alas Exactamente, amiga Exactamente, amiga Vende esta, chicos ¿Cuántos ambientes serán? No sé Muy importante esa información No, gracias ¿Sabes lo que son de zafateana igual? Para abrir eso está Una cadena Yo quiero una que tenga tipo estas ventanas Ay, sí Y me voy a venir a un lugar así de una antigua Y sí Como la casa de Areco Esta es la tía, acordate Finalmente resultó ser el tío Le tíe, le tíe, diría yo Miren, acá está la radio Qué lindo A ver, qué hay adentro Mira Jesús, tiene trofeos Están colgando Colgaron un flaco ahí Como si fuese Jesús Están tirando piedras Y baja de la cruz Y baja de la cruz No, te la pido De la misma manera Los mismos sacerdotes Junto con los estribos y los ancianos Se burlaban diciendo Esto es una locura Esto es una locura En serio Hay un chabón colgado ahí También insultaban los ladrones Crucificados con él Bueno, estamos en lo que sería Una estación de tren ¿Y por dónde pasaba el tren, boluda? Yo estoy más confundida A ver, party, corti Cortito, vení Vení, cortito Vení, cortito Ay, no quieres Vamos, vamos ¿Hay una entrada de mate? Ay, mate, Juli A la original A ver, Patriz, ¿funciona? Ay, qué emocion A ver Ay, ya Me quedé atorada ¿Qué es la coche que le tiró? ¿Y dónde está el, digamos, por acá pasaba el tren? ¿Ni en la vía? Ah, acá está la vía Bien, hermoso ¿Qué es la coche que le tiró? ¿Qué es la coche que le tiró? ¿Qué opinas de Carmen de Areco, Gaby? Regio, me encanta Un poquito A mí no me encanta, vamos a decir la verdad Está bueno No, a ti tampoco No me encanta, ¿querés que te digan? Era bueno, está Había que conocerlo Sí Ah, y baño Debo te bañar Chicos, chicuelos Estamos comiendo No, todavía no estamos comiendo nada Todavía nada Pero vamos a comer No estamos ni bebiendo ni comiendo Con una música espectacular de fondo Sí, por suerte pasa con una música Ay, chicos, no filmé nada de la comida Estuve mal Amigas, estuve mal Ah, ahora no filmé nada Pero comimos re bien Igual les podemos hacer una reseña Cada una va a opinar ¿Cómo comimos? No, comimos Fetén, fetén Sí, para qué considerar la demora también El flan, una locura No, bestia Y Jocito comió doble Porque se pidió Se salió con la Devin No, no, no Le probamos con Juli Tuvimos re bien Probamos, dice Tira el plural Este re bueno Yo lo tenía planeado Que quedaba un solo flan Yo no puedo ni levantarme Bueno, este es un lugar Que se llama Tu lugar En Carmen de Areco Y nada, comimos re bien Pero bueno, yo espero Les voy a hacer la reseña correspondiente Ya saben que yo hago la reseña Al final del video Así que quédense Les voy a contar todo Chiquis, chiquis Podrán ver que cambió la calidad Estoy con el celular Porque mi cámara Está agonizando Pero bueno No quería dejar de hacer un breve comentario Sobre el lugar que fuimos a comer Y sobre Carmen de Areco Carmen de Areco No fue un lugar que me deslumbró Realmente Hay pueblitos de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires Que son mucho más lindos Que Carmen de Areco Para salir de paseo Está muy bien Una de las cuestiones Que nos pareció medio chota Bueno, esperen Una de las cuestiones Que nos pareció medio chota Es que al ser feriado Evidentemente estaba todo cerrado Y esto cuando digo todo Es todo Onda, fuimos a comer a ese lugar Porque estaba todo realmente cerrado Y también Fuimos a comer a ese lugar Porque había lugar al aire libre El lugar Era como un restaurancito pequeño Con un gran jardín Donde un señor Cocinaba Servía Y cobraba Te armaba una mesita Y te atendía Cuando llegamos Nos dijo Si teníamos paciencia O sea Si teníamos tiempo Dijimos que sí Que se yo Podés esperar un poco Pero esperamos Una hora cuarenta Para comer Con lo cual Les digo lo siguiente Vayan con tiempo Tipo No hay otra Vayan con tiempo Se van a ir a comer ahí Es un señor solo El que está atendiendo Pero Comimos Como la puta madre Lo parió Riquísimo La empanada de carne Riquísima El asado Riquísimo Tenían asado Tenían pastas Tenían un montón de cosas Nosotros somos por el asado El asado Riquísimo Las papas fritas Riquísimas La empanada Riquísima Y el flanco Entre la leche y crema Que nos clavamos Riquísimo Gastamos Por persona 2500 pesos Con vino Y todo Bueno yo tomo alcohol Yo tomé coquita Y soda Pero con vino Tipo Tres vinos Se tomaron Tres vinos Empanadas Asado Papita Flancito Postre para todo Bueno no Comité de postre Sonada Si todo Todo 2500 pesos cada uno O sea Pagamos más el otro día Comiendo un derrín Bueno Recomiendo ese lugar Si llegan a pasar Lo Carmen de Areco Recomiendo lo Carmen de Areco Bueno la verdad Espero que no me vean A bien mi Carmen de Areco No voy a decir nada Pero esto Estuvo lindo La pasamos bomba Así que ese es el resumen Vayan Espero que mi cámara Reviva Porque si no Me voy a No sé que voy a hacer No tengo que comprar otra No hay otra chicos No queda otra Chiqui no olviden Suscribirse a mi canal Dejarle like Si llegaron hasta acá Si vieron algunos de los videos Recomiendenme Recomiendenme en serio Va Dejanse de joder Ponganle me gusta Comenten Si fueron a algún lugar Esta semana santa Y Les dejo todas mis redes Por acá A ver si quieren seguir Si quieren escuchar mi podcast Si quieren seguirme en Instagram Nos vemos en el próximo video Y si te hay nada Si Tengo un video Que tengo que editar Pero es de caminito Que me encantó de la boca Así que lo voy a sacar pronto Y hay otro También Que tengo para sacar Estoy vaga Bueno espero que mi cámara Reviva Porque todo esto lo filmé Como tres veces Quiero decirlo Y Nada Mi cámara no guardó Los archivos Mi celular murió También Así que bueno Chao chiqui Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!